¿Qué es la Carta de Derechos para Todos? Es una garantía, antes que nada, de los ciudadanos frente al poder estatal. Es una Carta de Derechos para la Víctima y para el Imputado. La principal cualidad que tiene el anteproyecto de Código Penal para el Estado de Michoacán es que está en absoluta armonía con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Eso significa que a través de su redacción, de su contexto, de sus antecedentes y en un futuro de su aplicación se va a dar cumplimiento a las obligaciones que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos, como es, por ejemplo, el respeto al interés superior del niño, como es el respeto a la dignidad de la persona humana, el respeto a la proporcionaridad de las penas, pero también a los principios del debido proceso. Entonces, tenemos, antes que nada, un código que pone en el centro de las decisiones del juez, del Ministerio Público, del policía, del perito, la dignidad de la persona. Segundo, es un código penal, un anteproyecto, que sí responde a los mandatos que establece la Constitución. Una última característica que reviste y da especial importancia al anteproyecto es la perspectiva de género, la perspectiva de género y también de respeto a las minorías. Y además, a diferencia de como se ha planteado en otros Estados, también se sanciona de forma equiparada, entre hombre y mujer, privar de la vida a otra persona precisamente por ser hombre o por ser mujer, pero sin distinguir la protección mayor a la mujer o al hombre, porque el bien jurídico, vida, es exactamente el mismo en ambos casos. La reforma constitucional nos obliga a implementar, primero, la presunción de inocencia, no solamente en materia procesal, sino también en materia penal. Segundo, a revisar todo nuestro sistema de penas para evitar que todo el mundo vaya a prisión y además a prisión preventiva. Y tercero, a proteger los derechos fundamentales. Es un sistema digno de la democracia que pone en el centro de su esquema de actuación y de función a la persona. Pues entonces también tiene que hacerlo así el código penal. De tal manera que engarzan perfectamente un código procesal moderno, como el que ya se aprobó en el Estado, con un código penal moderno que vaya y se rija por el mismo principio que podemos decir en suma es el de la dignidad de la persona. El derecho penal no sirve para la venganza. El derecho penal no está construido para la retribución. El derecho penal está construido para crear libertad. Entonces, crear libertad mediante garantías. Y son otros sistemas alternos al derecho penal los que sirven para evitar la comisión de conductas como las que tú señalas. Sí, el derecho penal previene delitos, pero no solamente el derecho penal. También la familia, también la escuela, también la universidad, también las religiones, cualquiera que éstas sean. Y lo que no podemos hacer es darle a la ciudadanía un instrumento de venganza a través de la creación de un código penal retributivo que acabe, como existe en otros estados-nación, con la pena de muerte. Entonces, si creemos en la Constitución, en la reinserción, está comprobado, especialmente en países con estudios muy adelantados como en Europa, que más allá de 30 años de prisión es ilegítimo y no reinserta, sino hace lo contrario, desocializa. Eso significa que para crear menos índice delictivo y prevenir el delito de esa forma como lo está pidiendo la sociedad, no hay que incrementar las penas, sino fortalecer la investigación criminal, la capacidad de inteligencia de nuestros operadores del sistema, para que se tenga la certeza, si cometes un delito, de que vas a ir a proceso y finalmente a prisión. ¡Gracias!